¡Suscríbete! Saludos, buenas tardes señores. Estamos aquí en Noticias con José Manuel, más que un show en la realidad. Nos estamos bebiendo un cafecito porque ustedes saben que aquí en República Dominicana se bebe café, café del bueno. Café dominicano. Señores, les tengo aquí varias informaciones hoy. Le tengo algo que fue apoteósico, una actividad que hiciera el PRM aquí en La Jaiva. O sea, Analdo González y su equipo. Una argumentación que hicieron ayer que fue invocada ayer mismo. Eso no es que se invocó 15 o 30 días antes y se planificó para traer gente de Tero Hondo, de Isabela, de Mamé. De que traer gente de Caño de Miguel, Laguna Grande, gente de Rancho Manuel, de La Playa. No. Gente de aquí, de La Jaiva. Una presentación única, una juramentación. Señores, cuánta gente, Dios mío. Y eso fue planificado en la mañana. Esto fue planificado en la mañana de ayer, lunes. Para hacerse la actividad en las tardes. Y cuánta gente, señor, ahí se estaba juramentando el equipo de campaña. Ganador, el equipo de campaña que va a dar una pela. Como dijo el síndico actual. Que lo vamos a sonar. Y ellos andan hablando de que tienen cuarto para apostar, que tienen mucho dinero para apostar. Y yo les aconsejo que no lo apuesten, porque se van a quedar. Se van a quedar en lánguidos. Se van a quedar sin ninguno. Se van a quedar arrancados. Vamos a mostrarle el video. Vamos a mostrarle el video de la presentación de ayer. De esa juramentación que se hizo en La Jaiva. Para que ustedes vean, señores. Para que ustedes vean. Bueno, ustedes están viendo detrás de mí ahí más o menos con eso que vengo. Y vengo con un comentario de algo que yo me enteré en La Jaiva el domingo que estaba allá. Señor director, vamos a ponerle video para que ellos lo vean. Dele. Levantando su mano derecha. Juran ustedes, ante Dios, el partido, el pueblo, trabajar incansablemente por nuestra candidatura a síndico. Y por las candidaturas de nuestros regidores. De ser así, que Dios los premie. Y de lo contrario, que Dios los juzgue y el pueblo también. Quedan ustedes juramentados, compañeras y compañeros. Y para la calle, a trabajar por el triunfo. ¡El triunfo de la mano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Se fijaron ustedes? ¿Se fijaron? No hay mucho que decir. Ustedes mismos vieron. Ustedes mismos vieron y están viendo eso. Eso que fue lo que yo les presenté ahora mismo. Eso es increíble, señores. Esas son de las actividades que le dicen a usted. Cuando un candidato está ganado, que no hay que joder mucho. Se acabó, señor director. Ponga la tasa allá. Ponga la para allá. Gracias. Gracias. Señores, eso les dice a ustedes que no hay que joder mucho. Eso indica cuando un candidato está ganado, pero pues mucho. Los chivitos esos, jatejobos, se van a quedar nadando en la orilla. Yo me enteré. Yo estaba el domingo para la jaiva. Y allá me enteré de algo, señores, que de verdad, que si usted se pone a pensarlo, como que hablan sin sentido. Hablan todo lo que les llega a la boca. Sin saber si le perjudica o no le perjudica, señores. Yo escuché que esa gente dijeron, la gente del PLB, ustedes saben los desastres que causaron las aguas hace paz de noche aquí en la jaiva, donde inmediatamente nuestro síndico actual, en conjunto con Arnaldo González, el próximo síndico de aquí de la jaiva, se pusieron la pila y no descansaron hasta habilitar la calle que estaban todas intransitables. Limpiaron las alcantarillas. O sea, hicieron un trabajo excepcional. Arnaldo González a la cabeza y nuestro síndico José Álvarez. Señores, y yo me enteré de que uno de ellos dijo de que eso que hizo la jaiva, eso que hicieron los ríos, eso fue tontería, que eso no fue nada. Que hasta que él no vea que el río se lleve a media jaiva, él no mueve un dedo. Entonces, ustedes quieren gente así en el gobierno, ustedes quieren gente así en el ayuntamiento, ustedes quieren gente que hablen de esa forma. Ante todo el mundo vio, y se lo presentamos aquí también en las otras redes de otros canales, presentaron todos los desastres que causaron que nuestro síndico José Álvarez y Arnaldo González no descansaron desde que esos ríos bajaron, que se tranquilizaron, estaban trabajando arduamente para habilitar la carretera que estaban intransitables, porque se fueron varios puentes, y limpiando los alcantarillados. Y esa persona decir que eso era tontería y que eso era nada, González, para llamar la atención, que él hasta que no vea que el río se lleve media jaiva, no mueve un dedo. Y tú sabes que fuiste tú que lo dijiste, ¿oíste? Tú que me estás viendo, tú sabes que fuiste tú que lo dijiste. Entonces, yo le digo a la gente de la jaiva, ¿ustedes creen que esa gente se merece en llegar al ayuntamiento? A una gente que no le importa la jaiva. No le importa. O sea, que para ellos no pasó nada, porque como ellos no movieron un dedo, yo no vi una foto de ellos por ningún lado, haciendo gestiones ni moviéndose. Entonces, así dicen ellos que quieren llegar al ayuntamiento, porque supuestamente son de aquí, de la jaiva. O sí, está bien, entonces, sigan dormiendo de ese lado, que tú sabes que fuiste tú que lo dijiste. Y tengo pruebas de que fuiste tú que lo dijiste. ¿Tú que me estás viendo? Sí, tú mismo. Para que sepas. Señores, vengo con esta noticia ahora de que esta gente ni ellas mismas entienden, señores. Sí, 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 sí. Ni ellos mismos entienden. Ahí usted está viendo un teniente de la DGC con la Policía Nacional que están peleando entre ellos. Señor director, vamos a ponerle video para que ellos se den cuenta de qué se trata. Dele para allá. Mantenga la disciplina. No está diciendo que él está robando. Es un servicio de 9-1-1. Mantenga la disciplina. Sí, manténgala. Manténgala. Mantenga la disciplina. Yo sumo yo de la policía. Hablamos a su pinteno. Hablamos a su pinteno. Hablamos a su pinteno. Y le voy a su pinteno en la guardia. Vámonos para allá. Camina para allá. Camina para allá. Andamos en servicio de 9-1-1. Andamos en servicio de 9-1-1. Andamos en servicio de 9-1-1 con esa niña que la agredieron. Y él dice que está atacando a los ancianos. Sí, grámenme. Dice que está atacando a los ancianos. Un servicio de 9-1-1. Ya me tirará. Hasta R8 lo voy a tirar. Hasta R8. Dame la radio. Mire, mantenga la disciplina. Agarra la radio. Tírales R8. Tírales R8. Tírales R8. Tírales R8. Tírales R8. Tírales R8. Mire, mantenga la disciplina. Hablamos. Véteme arriba. Véteme arriba, León. Véteme arriba. Véteme arriba. Véteme arriba. Nosotros no estamos atacando. No estamos atacando. Piense la cosa primero. Sí. No tengo la disciplina. ¿Tú tienes la disciplina conmigo? Que le voy a subir mi follo. Ajá. Venga, agrave todo. Grave, venga. Grave. Venga, venga. Venga, venga. 7-8-41. Sí. 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 Está diciendo que está atacando. Tú dices que está atacando. Usted dijo que está atacando. Caballero. Que está atacando el barriano. Venga, venga la disciplina. Niña, ¿qué fue lo que se dijo? Dilo. ¿Usted lo dijo? Él me estaba. No, no. Él, ¿qué fue lo que dijo? Que nosotros estamos haciendo qué? Quitando el barriano. Que estamos aquí. Y a qué nosotros vinimos aquí. A quien tú llamaste. A la 1-1. A la 1-1, ¿verdad? Está bien. Está bien. Para allá vamos todos, sí. Para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Yo la voy a mantener. Yo la voy a mantener. Yo la voy a mantener. Le voy a hacer un informe. Esa niña la agredía. Y él dice que nosotros estamos atacando del tirano. Habilita la flota, bien. Mantenga la disciplina. Sí. Que la disciplina está habilitada. Pero por eso usted no se lo puede ir arriba. Usted no se lo puede ir arriba. Usted no se lo puede ir arriba. Venga, me mantenga. Mantenga ese guardia, la disciplina. Yo soy mayor. Sí. Supersión que ha llegado a esa avenida. Sí. Óyeme, yo soy mayor. Yo voy a llamar a esa avenida. Llame a si usted quiere. Y mantenga su disciplina, ¿yó? Mantenga la disciplina, guardia. Usted me empujó. Y yo soy mayor. Mantenga la disciplina. Yo voy a llamar un coronel que me va a poner el general. Llámelo. Mantenga la disciplina. Pásasela. Y póngame R8. Y yo le voy a poner a la niña que tú dijiste que tú ya estás atacando. No, 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 no. Nada, ese es mi compañero. Ese es mi compañero. Y yo estoy trabajando. Ese es mi compañero de arma. Mi hermano de arma. Dígale que mantenga la disciplina. Sí, pero mantenga tranquilo que yo... Pero dígale a él que mantenga la disciplina. Pero dígale a él que mantenga la disciplina. Está bien. Dígale que mantenga la disciplina. Dígale que usted me está acusando de algo. No, no, yo no me estoy acusando. Yo vine a darle un consejo. Y usted me... No, Dios, que está robando. Caballero, no es con usted. Ah, bueno. Está hablando con él. Está hablando conmigo. No voy a llamar a nadie. Comando, espérese. Que no es lo que él diga. Atento que hay un mayor no que se nos va a cagar. Mire, policía. No es de eso. No, ya le estoy diciendo. Usted no tiene razón, comando. Yo no soy un ladrón. Yo soy un policía. Hay policía serio. Yo soy un ladrón. Yo soy un ladrón. Yo estoy grabando. Yo lo estoy autorizando. Ah, bueno. Yo lo estoy grabando. ¿Él puede grabar? ¿Yo puedo grabar? ¿Quién le digo que no? ¿Quién le digo que no? ¿Usted me tiene grabado? A mí, yo usted no. ¿No puede grabar? No, no hablo con ese hombre, hermano. No hablo con ese hombre. No hablo con ese hombre. ¿Vieron ustedes? Donde están esas dos instituciones. Matándose uno con otro. Uno que faltó respeto. Otro que no quiere que lo graben. Y así sucesivamente, señores. Oigan bien. Si ellos mismos no se entienden. que nos dejan a nosotros los ciudadanos Dios mío, que nos dejan a nosotros que cuando esa gente le coge para uno quiere sacarle a uno hasta el más mínimo centavo hablo de la policía nacional porque la DGC bueno por lo menos a mi nunca me he pedido un centavo los de las nacionales si eso si piden, ni que para la cena que no tienen nada que llevar para la casa ni porque le subieron el sueldo señores, esa gente no cambia señores, noticias con José Manuel más que un show, una realidad, nos le pedimos aquí, será hasta el próximo programa, no se olvide suscribirse a la campanita para que las notificaciones le lleguen y no se olvide de compartir y de escuchar la Jaibe FM que ya está en su radio 91.1 FM en tu radio la Jaibe FM nos vemos la próxima señor director las noticias con José Manuel y y y y y y y Aplausos